Yo lo que te digo es, Kareli vino aquí y yo he visto en entrevistas que dicen que te colgabas de su fama. ¿Quién tiene más fama? ¿Quién se cuelga de quién? ¿Te has colgado de algo? Mira, no, o sea, yo creo que ahorita yo ya soy muy conocido, no tengo necesidad de hacer eso, pero sí hago muchas polémicas, pero no con ella en general, o sea, con quien sea lo hago, o sea, en sí, o sea... Ten cuidado, Adrián está... Mira, mira la cara de Adrián, mira la cara de Adrián, mira la cara de Adrián. No, 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 no. Este güey... Es bravo, es bravo. Ya se puso como tomate, ¿eh? Pero algo tuviste que haber hecho. A ver, vámonos por partes. Usted ya es alguien que se mete en polémicas constantemente, lo de Santa Fe Clan. Hiciste una declaración que te metió en aprietos con la gente de Santa Fe Clan, y somos muchos. No, tú no, 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 no. Ustedes sí, papá. Sí, sí, conmigo. Tú no eres de Santa Fe, tú eres de la Roma, güey. No tiene el papel, perdón. A ver, le puedo marcar a Carelli, me está informando la producción. ¿Me permiten hablarle a Carelli? ¿Se puede? ¿Se puede? Nosotros no somos morbosos. Tú, y nos vamos a aprovechar de la polémica, pero claro... A ver...